Nueva versión de la Assassin's Hell Paddle Lima, las zapatillas de Pablo Lima, ahora más brutales que nunca. Cuando hablamos de Pablo Lima, hablamos de un jugador que lucha hasta el final en los puntos, que corre como ninguno y que juega el punto hasta ganarlo. Así es él, como son sus nuevas zapatillas. Esta nueva edición aparece en colores amarillo, flúor y azules. Son los colores que lleva este año la pareja número uno del mundo y, por supuesto, lleva la firma de Pablo Lima en la parte trasera. Sigue manteniendo las mismas características desde que se renovó por completo el año pasado. Toda la parte, tanto interna como externa de la zapatilla, está realizada con termosellado, sin ninguna costura, lo cual es una gran ventaja para la comodidad de nuestro pie. Por supuesto, sigue incluyendo la suela clay dividida en dos piezas y el material empleado, que es el AR Plus para alargar la vida útil de la suela. Además, la construcción en dos partes de la suela hace que sea un modelo muy, muy ligero. Resumiendo, las nuevas Asigel Padel Lima están enfocadas a jugadores que juegan regularmente, que buscan una zapatilla muy ligera y cómoda, pero sobre todo que basen su juego en un juego rápido y agresivo. Y eso es todo, jugadores. Si os ha gustado este vídeo, nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. Nos vemos en la pista. ¡Suscríbete al canal!